La verdad que estoy muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso del gran equipo que tengo que tiene la institución realmente, mucho sacrificio en muchos años porque uno no solamente apunta a salir campeón, salir campeón no es tan fácil apuntamos siempre primero a afianzar el grupo humano que como verás es espectacular y de ahí los resultados vienen solos por eso estoy muy orgulloso del equipo fue un partido muy peleado, muy duro empezaron un poquito medio sufriendo Sí, la verdad que sí, sufrimos mucho, ellos es un equipo que está bien plantado imponen mucho el rigor y bueno, a nosotros mucho que no nos gusta eso no es fácil sacarlos de esa situación pero bueno, muy contentos por un nuevo triunfo para la institución que si bien muchos, como en todo club digamos, el señor es menos importante pero nosotros le damos la importancia desde que, como recordando desde la octava división hasta primera, para nosotros el señor es muy importante porque también dejamos mucho tiempo en casa, un montón de... Se viaja mucho la señor Sí, viajamos mucho y sobre todo le damos, como le damos una seriedad le imponemos practicar, que sea también la misma importancia que ir a jugar los viernes así que bueno, estoy muy contento, dos triunfos, dos campeonatos ya tiene el señor y seguramente vamos por más porque a partir del semestre que viene se van a sumar muchos jugadores interesantes al plantel, ya tienen ganas de empezar así que el señor se va a reforzar mucho más de lo que está así que bueno, muy contento por eso Bueno, un breve balance también de lo que fue el torneo ¿Cómo fue llegar justamente a esta instancia de la final de la Copa de Plata? Sí, nosotros le dimos la misma seriedad que si hubiésemos ganado la Copa de Oro quedamos afuera por penales, sufriendo mucho este semestre la falta de gol que si bien nos faltó un 9 de área, tuvimos que hacer muchas improntas pero sacando eso tratamos de manejar el grupo como para llegar a tener gol de otra manera y bueno, llegamos, quedamos afuera como te decía para la Copa de Oro pero bueno, le dimos la misma importancia en la Copa de Plata llegamos, sabíamos que teníamos que llegar a dar la vuelta una vez más porque creemos que tenemos un buen plantel así que bueno, el torneo fue largo sufrimos mucho el frío lo que empezó muy tarde por el tema de las inundaciones y la mucha lluvia que hubo al principio se alargó un montón y bueno, nos costó mucho el frío y muchas lesiones como verás, tuvimos un montón de lesionados y se iban rompiendo siempre así que, pero bueno el torneo es duro, pero estamos preparados nos preparamos todos los lunes en las prácticas para eso para seguir dándole triunfo a la institución y al señor, obviamente ¡Suscríbete al canal!